¡Ah! ¡Calla donde vaya voy a ir! ¡Vos son las razones de existir! ¡Legarnos con mi única pasión! ¡Me llevamos en el corazón! ¡A dónde va yo se veo! ¡De la cabeza que te pongo! ¡Donde pude, siempre va a estar! ¡La banda que te va a llegar! ¡Calla donde vaya voy a ir! ¡Vos son las razones de existir! ¡Legarnos con mi única pasión! ¡Me llevamos en el corazón! ¡A dónde va yo se veo! ¡De la cabeza que te pongo! ¡Donde pude, siempre va a estar! ¡La banda que te va a llegar! ¡Vaya donde vaya voy a ir!